Bienvenidos, nuevo contenido, suscríbete a YouTube, Luin y Corporan, gracias por darnos la oportunidad y el privilegio de llegar a su casa, al taller, donde la vecina, en su centro de labores, viendo este podcast, gracias por la oportunidad. Diferente, vamos a crear contenido diferente para ustedes y tengo el honor de recibir a la psicóloga Jaini Batista que trae un tema bastante preocupante a propósito de lo que estamos viviendo. Bienvenida, distinguida ¿qué tal? Gracias, el placer es mío, muchas bendiciones para tu audiencia que siempre es fiel a ti. Gracias Jaini por darnos la oportunidad de poder ilustrar a todo este público. Jaini, ¿qué grado de mujeres pasando situaciones con su pareja? Dígase diferencias, para no hablar directamente entrando del maltrato, se atreven a abrirse con otras personas y contarles su problema, con una amiga, con la mamá. El grado es muy alto, recuérdate que la cultura que nosotros tenemos es de los problemas de la casa se quedan en casa y tú solamente puedes hablar con tu almohada. Oiga. Y es que eso también trae como consecuencia que cuando tú hablas de un conflicto en la pareja, alguien te va a decir, tú sabes que eso está mal, tú sabes que tú tienes que salir de ahí, tú sabes que eso no es sano y entonces el cerebro dice, yo no quiero oír eso. Sí. Yo quiero seguir en lo que yo conozco porque esta es mi zona de confort y si tú me dices que deje a mi pareja, me estás invitando a salir de mi zona de confort y el cerebro se bloquea. Y la gente suele pedir consejo pero no para seguirlo, sino para simplemente escuchar opiniones. Oh. Y el vínculo de pareja sucede eso mucho. O sea, pues las mujeres básicamente recurren a desahogarse, no a buscar una ayuda. No a buscar una ayuda como tal. Porque buscar ayuda tienes que reconocer que tienes una problemática, que tienes una situación emocional, una percepción de la vida y que no te está generando felicidad. Entonces, como tú estás acostumbrado a vivir, por así decirlo, cuando tú vives en el fango, aunque te echen agua, tú vuelves al fango. Entonces, ¿por qué esa mentalidad que usted dice desde el inicio? Lo que pasa en el hogar, se queda en el hogar, la relación de pareja es de dos personas y esto está afectando mucho realmente a las relaciones. Total, totalmente. Estamos viviendo una tasa de divorcio muy alta, estamos viviendo una tasa de violencia muy alta. Las personas, o las, vamos a decir, las mujeres, que somos las más emocionales. Estamos viviendo una fase de inconsciencia, vamos a decir así. Nos involucramos con personas que no son precisamente la idónea para uno tener un vínculo sano, estable, próspero, de respeto. Y elegimos a la pareja que primero se nos encuentra según el patrón familiar que nosotros tenemos. Ok. Pero usted sabe que en nosotros, en la República Dominicana, no existe esa cultura de ir a buscar ayuda psicológica. Y se lo digo, por ejemplo, por mí. Las veces que he tenido que hacerlo, yo me resigno y yo no he ido a donde un psicólogo a buscar ayuda en momentos que he tenido situaciones. Y es como que nos criaron así. Ir al psicólogo da miedo. Ajá. Es un pánico porque implica que tú tienes que empezar a evaluarte. Y confesar, decir cosas privadas. Empezar a ver ese lado oscuro que tú tienes, que tú mismo tienes una negación de verlo. Es doloroso porque confrontar esa bestia que tú tienes dentro de esa toma de decisiones erráticas que no te dejan bienestar, tú tienes que empezar a desglosarla y decirle, ok, yo vengo con una situación, yo soy infiel, me avergüenza, pero admitirlo no es tan fácil. Aceptar la culpabilidad que uno tiene. El cerebro prefiere quedarse con ese dolor en vez de liberarlo. Y liberarlo es libertad. Y sobre todo, el ir a donde un desconocido en el momento. Y cuando se trata de pareja, porque por ejemplo, yo le hablé en el caso, uno como persona. Ahora, cuando es una relación que van a confesar problemas de tu acompañante. O sea, yo creo que se pone más difícil la situación. Sí, porque nosotros como cultura vivimos por reglas. ¿Cómo yo voy a ir donde una pareja, una terapeuta que ni siquiera es casada? ¿Qué va a saber ella? Que está soltera. Que está soltera. O que se ha divorciado cinco veces. O sea, colocan la vida íntima del profesional como que si fuera parte de la vida profesional. Entonces, eso hace que la credibilidad. Sí, pero no. O sea, ¿cómo yo voy a ir a buscar consejos? Y le voy a hablar claro. ¿Cómo yo voy a buscar consejos donde una psicóloga, una terapeuta que al final su matrimonio no funcionó? Ay, mi amor, por ella tiene. El aprendizaje pedagógico de la carrera, ¿verdad? El expertise profesional. Y tiene el aprendizaje profesional. Tiene doble plus. Atención a la gente que quizá piensa así. Tiene doble ventaja porque ella ya sabe. Fue a la batalla. Ganó en la guerra. Y ya está aquí. Y tiene técnicas científicamente comprobadas. Pero resulta beneficioso y un matrimonio o una relación se salva yendo a donde manos profesionales. Depende en qué etapa tú vayas. Lo que pasa aquí es que las personas suelen ir ya como el último tiro. O sea, esta es mi última batalla. Ya yo de verdad estoy re que te cagotada. No quiero más. Pero ya vamos a ir al terapeuta porque para ver. Ya vamos a hacer el último. El último intento para decir que no. Y sí, hay muchas personas que en ese último intento logran volver a reconectar y arreglar los baches que tiene la relación. O sea, que sí. Claro que sí. Es funcional. Es funcional desde el inicio ir siempre. Porque recuérdate que tú y yo no somos iguales. No. Imagínate tú y yo viviendo juntos. Y que yo no recojo los vasos y tú eres súper estricto y psicorrígido con que los vasos no se pueden dejar ahí. Ahí ya tenemos un problema. Otro mes. Detallito simple. Oiga, usted comenzó con vasos de la casa. Es que los pequeños detalles son los que generan grandes caos en el matrimonio. No son los grandes caos. Los grandes caos se resuelven. Bueno, sí, un caos grande. Ok, vamos a resolverlo. Vamos a echar para adelante. Pero esos micro detalles son la higiene, la comunicación, la sexualidad. Cómo yo te manipulo sexualmente. Cómo yo te castigo sexualmente. Que si tú hoy no me trataste como yo entendí desde mi perspectiva y mi estado de humor, que tú no me trataste con delicadeza. Hoy yo no tengo sexo contigo. Que eso, oiga, usted habla de un soborno sexual. Totalmente. Que existe mucho en las parejas. Es muy común. Es muy común. Es muy común. En nuestra cultura. Sobre todo las mujeres. Sí, porque recuérdate que nosotras las mujeres damos sexo por amor y ustedes dan amor por sexo. El hombre siempre quiere. Sí, y endulzan porque quieren. Aunque hay casos excepcionales, pero casi estamos hablando en base a la mayoría. Sí. Y lo común. Sí, hay un tema bastante importante que quiero tratar y en esta conversación vamos a analizar un poquito sobre la situación del artista Yailin, que hemos visto un patrón de conducta en torno a las parejas que ha tenido, de que van encaminadas como por los mismos senderos. Una relación pasada fallida está en una relación actual. Hay comentarios de por medio de supuestos maltrato. Y digo supuestos porque ella los desmintió. Sí. Pero analizando el patrón de ella, es la realidad de muchas mujeres. Tomándole a ella como referencia. Ajá. Hablando en general y a ella como referencia. Ojo con esto, porque la comunidad seguidora es muy... Es muy acalorada con este tema. Sí. Con ella y es muy fiel y es muy bonito ser fiel. Sí. Pero ser fiel no quiere decir que te celebre los malos chistes. Exactamente. Bien. Vamos a ser fiel y apoyar. Y que nos hablemos de la vista gorda. No. Vamos a apoyar lo bueno y lo malo. Vamos a ayudarla a que ella prospere en los aspectos en que está fallando. Es un patrón conductual que viene repeticiéndose desde su adolescencia. O sea, Jailene viene teniendo una serie de patrones con relaciones de pareja que son conflictivas. Pero no es que ella sea la villana mala, cruel, débil. Pero sí es un componente elemental porque ella es la responsable de su autocuidado. Ella tiene la selección repetitiva, posiblemente, desde raíces profundas desde su infancia. Creció un ambiente hostil. No fue válida emocionalmente. Abandono emocional. Pocos límites o nulos límites. Estamos hablando de su adolescencia. Sí. Y vamos a decir cómo crecen muchas mujeres, ¿verdad? De los puntos que hacen que tú tengas una selección de pareja tóxica. Cuando tú no tienes un círculo familiar donde se te marcan límites, que tú haces lo que quieras y tú tienes padres que te lo dan todo porque tú no vas, no van a sufrir lo que ellos sufrieron, tú vas a elegir una pareja que te lo quiera proveer todo a costa de lo que sea, sin medir consecuencia. Cuando tú tienes padres que no te validan las emociones, que siempre te dicen, usted no opina, usted no puede hacer esto, usted aquello, tú vas a elegir una pareja que te va a castrar y tú vas a entender que esa es la parte del amor afectiva. Cuando tú tienes una familia que no tiene un círculo sano, obviamente tú vas a elegir una pareja insana. Entonces, si para eso le agregamos que tú naciste en un entorno que aparte de la familia disfuncional es un entorno violento, ¿tú qué crees que vas a seleccionar? Una pareja violenta. Lo que conoces. Es que el cerebro no va a elegir lo que no conoce. Y entonces, si le agregamos el factor que está viviendo hoy, ya hay muchas mujeres, las redes sociales, la fama, los fanáticos. Eso es un cóctel. Eso es un cóctel terrible. ¿Por qué? Porque tiene el poder. Porque no tiene la madurez. Todavía su cerebro no está totalmente desarrollado a nivel bioquímico. Ha tenido una maduración expresa, como decimos, con calburo. Rápido. Entonces, breve hay que resolver. Y por eso tú ves que en muchos casos ella es efusiva e impulsiva en las reacciones violentas. Si es atacada, ella no es de, ok, déjame retirarme, déjame pensar y modificar. No, es contraataque de una vez. Porque el sentirse vulnerable implica que va en pérdida y no puede ir en pérdida. Y busca una manera de cómo reaccionar. Claro, es que creció en la defensa. Su mecanismo de defensa. Le tocó hacerlo sola. Su mecanismo de defensa está muy afinado. Ahora bien, ¿cuál es el problema en la adultez? Es que tú no puedes seguir tomando decisiones desde esa historia. Tú tienes que empezar a trabajar en ti y empezar a conocer por qué yo reacciono así. ¿Por qué yo estoy eligiendo este tipo de parejas? ¿Por qué si yo tengo a Juan, Pedro, Sutanejo, Euclides, a todos, y todos estamos en las mismas, que tenemos violencia cruzada, que ambos nos entramos como dola pico en gomita. ¿Cómo se llama eso? Violencia cruzada. Violencia cruzada. Ambos somos gallos de pelea. Y nos vamos al bollo todo el mundo. Que tenemos actitudes con improperios, que nos insultamos, que nos hostigamos, nos helamos, nos controlamos y perseguimos. O sea, todas estas conductas. ¿Por qué yo estoy en esta conducta que a mí me genera tanto malestar después? ¿Por qué yo uso la sexualidad como una herramienta para yo obtener ciertas cosas que yo quiero, que lo puedo lograr sin usar la sexualidad como herramienta? Y menciono la sexualidad incluso no solamente por los videos, sino porque también los tipos de relaciones que se está buscando en ese entorno, y como pasa con muchas mujeres ahora mismo, es que te busco a ti porque tú tienes unos recursos que a mí me hacen falta. ¿Y qué pasa? Yo te estoy vendiendo una mercancía. Cuando yo te vendo una mercancía... Entonces, los placeres, la necesidad tuya, a mí me... yo la tengo, te la suplo, la necesidad mía la tienes tú. Entonces, hacemos un match, pero eso no es duradero. Ajá. Porque si se va una de esas necesidades. El complemento. Ejemplo, el dinero. ¿Y qué pasa, eh? No, hay problema. Cuando yo no te quiero dar tu necesidad. ¿Qué pasa? Tú te vas a enojar y ahí empieza otra vez otro círculo de violencia. Una mujer que haya pasado por diferentes ocasiones, maltrato de pareja, ¿puede llegar a dejarle algún trastorno mental? Sí, claro. La recurrencia de tu vivir en una situación de abuso de pareja emocional, psicológico, físico, te puede llevar hasta una indefensión aprendida. Claro está, se requiere de muchos elementos para determinar esto. Una mujer con indefensión aprendida, por ejemplo, es esta mujer que siempre aguanta porque tiene más miedo que valora salirse y todo lo que haga entiende que va a tener una consecuencia en detrimento hacia ella. Si miro a la derecha me van a pegar, si miro a la izquierda me van a insultar, si friego así el vaso de esta manera me van a estrellar el vaso, si cocino bajito de sal me van a estrellar la comida al suelo y siempre prefiero estar haciendo pinino para no tocar ninguna fibra que genere una explosión en el hogar. Un día la contención energética puede generar una reacción violenta de esa mujer a ese hombre. Wow. En el caso de... Pero, vuelvo y reitero, hay patrones que hay que llenar para entonces determinar si existe una indefensión aprendida, que no se da precisamente cuando tú tienes unos mecanismos de defensa, de combate. O sea, una mujer que vive en combate todo el tiempo, no cae en indefensión aprendida. Yo quiero generalizar esta pregunta, aunque estamos hablando de un caso en específico de Yailin y qué bueno que usted está hablando en términos generales también, porque hay muchas mujeres que están pasando por esto, pero República Dominicana, nuestra crianza, nuestra cultura tiene que ver con que muchas mujeres permiten que el hombre las maltrate. ¿Es por cómo nos han criado? ¿Por cómo nos han educado? Yo no sé, no usaría el término permitir. El término yo creo que sería es que tenemos carencia de marcar límites acertivos. Sí, pero hay mujeres, y le hablo claro, Yailin, hay mujeres que dicen, no, mientras ese hombre me está dando dinero, yo le aguanto de todo. Mientras ese hombre me resuelva sexualmente, yo le aguanto de todo. Al final están permitiéndolo. Bueno, ahí no es que están permitiéndolo, están en una negociación. Pero, pero es sana. Bueno, es que lo que es sano para ti, para mí no es sano. Para mí no es sano. Ni para mí tampoco. Porque yo trabajo. No, ni se te vuelve a ponerme un dedo. O sea, pero ahí implica mucho los valores. Sí. ¿Cuáles son mis valores y cuáles son tus valores para yo hacer pareja contigo? Si yo tengo los valores fundamentales económicos, obviamente, el tema del respeto, el tema de la lealtad, la exclusividad sexual, la no violencia, van a pasar a un segundo plano y yo voy a minimizar las consecuencias de ese pecozón, de esa infidelidad, de esa deslealtad, de esa humillación y degradación. ¿Por qué? Porque yo vivo como una reina. Y al final ese es el precio que yo estoy dispuesta a pagar. Es una decisión muy personal que sí te podría decir, óyeme, puede ser una mujer que está enferma. Emocionalmente. Porque no tiene ningún valor que no sea monetario. Y esta mujer tiene culpabilidad en el maltrato. Porque hay hombres que la hacen sentir culpable. Te maltrato por esto. Tú no me escuchas. Tú no tal cosa. Y ellas llegan a creérselo. Míralo, a mí no me gusta hablar de culpa. A mí me gusta hablar de responsabilidad. Pero usted sabe que la mayoría de los agresores hacen sentir culpa a sus víctimas. Porque es una manipulación. Pero es una responsabilidad mía yo darle continuidad a una relación donde una persona me responsabiliza o me culpa de algo que no es mi culpa. Por ejemplo, tenemos una discusión porque tú me eres infiel. Encontré una mujer en la cama. O nos vamos para un hotel y tú alquilas dos habitaciones. Una para ti y para mí y otra para tú irte con otras mujeres. ¡Ay, mi madre! Y tú me culpas porque yo no tenga buen sexo. No. Mi responsabilidad es conmigo. Yo no puedo permitir eso. Porque eso no es parte de mis principios. Es una manipulación también. Es una manipulación. Pero las manipulaciones, quien tiene el derecho y la responsabilidad de detenerla es a quien está manipulando. Entonces, si tú sientes que a ti te están manipulando y tú sientes que esa actitud no te hace sentir bien, ¿cuál es tu responsabilidad? Es buscar la ayuda pertinente. Porque obviamente, solo no siempre podemos. No es verdad que uno solo se empodere y dice, no más y me voy. No, a veces necesitamos ir donde un especialista que nos diga, oye, yo estoy viviendo esta situación y de verdad, yo lloro todos los días, yo me siento angustiada, yo siento una ansiedad que tengo que llamarlo por videollamada y tiene que enseñarme dónde está y lo amenazo para que venga aquí. Eso es dañino. Claro que es dañino, pero es dañino para ti y es dañino para mí. Que ahí entra. Entonces, en el caso que estamos hablando de Yailin, lo que se comenta de situaciones, mándame la ubicación, con quién estás ahora, para dónde vas. Muéstrame dónde estás. Graba dónde estás, más con la situación que se dio, o sea, tendría ella en su caso culpa de haberle permitido esto desde el principio, porque siempre hay una primera vez. Dime dónde tú vas a estar y para seguridad a veces uno le manda la ubicación en tiempo real. Mira, uno empieza con el amorío y el enamoramiento a primera instancia, esas chulerías son chulos. Díguelo bonito, para que sepa dónde estoy y te activo, atento. Y cómo tan bonito, tú sabes, pero cuando ya tú tienes reiteradas relaciones con el mismo patrón de comportamiento, ya eso no es un tema de que, ay, eso pasó y yo no le pude poner el freno a tiempo. No, es que desde la primera instancia tú no estás buscando la ayuda para tú crecer y comprender que tú estás enferma emocionalmente. Ok. Que emocionalmente tú estás en una etapa de desequilibrio donde tu ansiedad, tu inseguridad, tu complejo de inferioridad, tu baja autoestima, te está haciendo entrar en una fase de ansiedad tan elevada que necesitas controlar todo lo que tenga que ver con tu entorno. Y todo el que llegue debe de estar sometido a ese control. Entonces, estamos hablando de que usted no tiene responsabilidad de usted mismo. Ay, mi madre. Pero eso es un problema fuerte. Muy fuerte. Porque una persona que no es responsable de sí mismo es un problema social. Es un problema social. Y es tan problema social que se vuelve un icono a seguir. Y todo el mundo quiere ser así. Sin saber que estás reproduciendo un monstruo. Sin saber que estás reproduciendo totalmente un monstruo. Entonces, ¿qué queremos? Ah, no. Al que se pase le palto su cabeza. Y de ahí tuve la tendencia de, yo soy la tóxica. Es decir, cada vez que yo escucho... Que está muy de moda lo de la tóxica. Cuando yo escucho a una mujer... Y las mujeres lo han popularizado. Diciendo, no, porque yo soy la tóxica. Yo me quedo como, wow. O sea... Pero no hay una tóxica buena. No. Ni un tóxico bueno. No. Pero se usa muy comúnmente ahora. La tóxica. Tú eres mi tóxica. Yo amo mi tóxica. Es que, ¿por qué? Si ser tóxico es una falta de respeto. Si ser tóxico, ellos revísate el celular. Ellos perseguirte. Ponerte un GPS en el vehículo. Ay, mi madre. Ellos celarte y acusarte de que tú tienes otra. Revisar los pelos del carro. Que si llegaste con una hebra de cabello mal puesta. Como un caballero que yo vi que era casi calvo. Y la mujer decía que él llegó despeinado. Y le digo, pero hermano en Cristo. ¿Pero cómo llegó despeinado si no tiene? Él era calvo. Llegó despeinado. Y ella lo veía despeinado. Y ella lo veía despeinado. Entonces, cuando tú me estás hablando de que, ay, yo soy tóxica. Yo estoy celebrando comportamientos que con el tiempo se van a volver un conflicto totalmente dañino para la relación. ¿Y para qué tú tienes una relación, Mimi? Para ser feliz. Primero ser feliz contigo mismo y luego compartir esa felicidad. Exactamente. Entonces, un tóxico da felicidad. Yo entiendo que no. Tú sabes lo que tú llegas a tu casa y quedas. ¿Y a dónde tú andabas? Ay, Dios. Trabajando. Que la realidad de muchas parejas. Trabajando. Tú sabes lo que tú tienes que llegar a tu casa y pararte en el vehículo y durar 15 y 20 minutos antes de tú subir a tu casa. ¡Wow! Fuerte. ¿Por qué? Porque lo que hay ahí arriba es un avasallamiento de preguntas, es unas acusaciones, es un pleito. O te esperan con una lista de situaciones. O con una lista de situaciones. Del lío de la casa. Y ya se fue el gas. Y tú a dónde estabas, ¿no? Porque todo lo tuyo es privado en boletillo y metido en un salón y en una barbería. Aquí ni digas, ay, ¿qué es lo que tú te crees? Y yo lo que estoy es cansada. Y no hay sexo. Es un tema tan delicado. Y esto que nosotros estamos hablando, Jaini, saludo al que está viendo a través de YouTube. Comente ahí debajo que este podcast, este conversatorio, yo sé que le va a servir a muchas mujeres y a los hombres también que están viendo esto. No hemos tocado una fibra importante que es el tema de los hijos. Que es bastante delicado. Sigo con él por los niños. Tengo que criar a esos niños con el papá. Entonces ahí también permiten maltrato. Permiten infidelidades por los niños. ¿Qué realmente es? ¿El apego o son los niños? El apego. Los niños son un... Pero ese apego puede ir acompañado de los niños. Los niños son una excusa. Es, mira, crecer con un padre es vital. Es elemental. La figura paterna tiene que ser respetada, valorada, amada, enaltecida. La figura y el rol de un hombre en la familia realmente es muy necesario. Y en esta época ha quedado más que demostrado. Pero cuando tú tienes un agresor en casa y tú me dices, no, yo me quedo por los niños. Por los niños. Tú me estás diciendo que tú estás criando hijas que van a elegir el mismo patrón conductual de su papá. ¡Wow! Y me estás diciendo que estás criando. Porque lo están viendo. Es que eso es lo que están conociendo. Y tus hijos van a ser igual de agresores que tu papá. Oigan esto, o sea, una mujer que está con un hombre agresor por los hijos, le está enseñando a los hijos a ser agresores. Claro que sí. Es que el cerebro aprende de su entorno. Tiene componente genético, tiene componente social. La personalidad. Entonces, cuando tú tienes todo este escenario que hace. Entonces, ¿un daño quedarse con el hombre es peor? Es peor para los niños. Entonces, ¿por qué te quedas? Si amas tantos a tus hijos, tú quieres que tus hijos sean como el esposo que tú elegiste. ¿Tú quieres que tu hija se case con un hombre como el que tú elegiste? ¡Wow! Esa es la gran pregunta. Separarse no es destruir familia, Luimi. Es transformar familia. Dice, pero lo que pasa es que muchas madres piensan qué va a decir el niño, qué me va a preguntar, cómo le va a responder. Cada niño va a vivir, según su etapa, el proceso del duelo, de la separación, del vínculo. Pero en la adultez, los niños van a entender. O sea, es como que tú me digas a mí que se van a traumar para toda la vida. No, no se van a traumar para toda la vida si tú llevas un divorcio, una separación, de manera sana e inteligente, acompañada de las personas que saben. Aprender a divorciarse es elemental. No es que yo me voy ahí, que te voy a quemar la ropa y te voy a botar como un perro y te voy a quemar con aceite. O sea, como pareja, hay un vínculo de por vida. Es una persona violenta. Sí, mira, hay que poner una denuncia. Y a los hijos, tú metiste a papi preso. Lo que pasa es que papi está en una etapa de descontrol y necesita una sanción. Los niños deben de saber. Pero un niño entenderá eso. Porque estamos hablando y suena muy bonito para el tema de dos adultos, pero cuando un niño ve a su papá preso o a su papá en una situación que la madre lo ha puesto, ejemplo. Ajá. Entiendo que también crea un trauma en el niño, ¿no? Crea un trauma mayor cuando matan a la mamá. Lógico. Gracias. Tiene sentido la respuesta y es así. Gracias. No, lo que pasa es que cuando tú me estás hablando del trauma, cada etapa del niño va a asumir la situación y el entorno según su nivel de madurez. Y según su nivel de madurez, tú le vas a suministrar la información adecuada. Ok. Dosificar. Exactamente. No es que a un niño de cinco años tú le vas a decir, tu papá me quiso violar y lo metí preso. Imposible. O sea, sino que tú le vas a educar en función a conductas que son violentas, que van en detrimento de nuestra salud y nuestro bienestar como familia, deben de ser sancionadas. Y parte de las sanciones que se están ejecutando por las decisiones que toma tu papá es esta. Yo no puedo hacer más. Y pongamos en el caso de un hombre violento en su entorno. Ejemplo, Tecachi conoce a Yailin con una hija, con una niña. ¿Debe una mujer, un hombre con este perfil, dejarlo acercarse a su vida, por ende a su criatura? Porque al principio, como usted dice, todo es color de rosa, pero después. O sea, las mujeres yo entiendo que a veces no analizan esto. Ella no tiene mucha capacidad de análisis, obviamente, pero cuando tú tienes un hijo, tú tienes que tener mucho cuidado a quien tú permites entrar a tu casa, en tu entorno familiar. Tomando en consideración ese caso puntual, tú debes de recordar que esto es gran parte de un show mediático. Esto tiene situaciones que uno desconoce, que si rivalidades entre dos hombres, que si necesidad de venganza, que si necesidad de castigo. O sea, todos esos elementos no están asociados a nada que ver ni con el amor materno, ni con el amor de pareja. O sea, nada de esto tiene que ver con amor. Todo esto ha sido una toxicidad desde el primer día. Y de hecho, yo recuerdo que en su momento, cuando empezó, yo lo decía, o sea, se va a repetir el ciclo. ¿Por qué? Porque no hay un aprendizaje. Y hasta que tú no aprendas a que tú tienes una situación que resolver interna, que es tuya, en la selección que tú estás haciendo de las parejas, lo que te está motivando a elegir este tipo de parejas, el nivel de riesgo que tú corres eligiendo este tipo de parejas, y el nivel de riesgo en el cual tú pones a tu hija, o sea, obviamente vas a volver otra vez al mismo ciclo. Necesita ayuda urgente. Bueno, esto que usted está diciendo, Jaini, posiblemente mucha gente lo ha compartido, pero no se atreve a decirlo, independientemente de los fanáticos. Hay un tema bastante serio que tampoco quiero que dejemos de tocar. Es un mensaje que el fin de semana se colga, luego de una situación donde alguien dice que sí hubo violencia, ella desmiente totalmente el tema de la violencia y dice que todo está bien. Puede darse la situación de que realmente esté bien, pero la gente no le cree. ¿Qué te digo? Las mujeres que viven en ese ciclo tóxico suelen negar las condiciones. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas en juego. Y hay que pensar bien en qué puedo perder. Ok. El escenario de ella no es tan claro en ese aspecto, porque obviamente ella lo niega rotundamente, y como yo siempre he dicho, tu mentira es mi verdad, hasta que la evidencia física salga. Pero el patrón general de la mayoría de mujeres que están en violencia es negarlo. Es negarlo. Incluso hasta las mujeres que ponen denuncia a la hora de llegar al tribunal y a las audiencias de fondo suelen negarlos. Las víctimas de violencia, las que son realmente víctimas de violencia, suelen ser las víctimas más difíciles de proteger. Porque entran en una fase de disonancia cognitiva donde ellas mismas se automienten y a eso se le agrega también la influencia social. Una mamá que dice, mira que él es un buen muchacho y eso no se va a volver a repetir, mira que ese es el papá de tus hijos y es un buen padre, mira que ese hombre da la vida por ti, pero es que tú te pusiste intensa y tú le volaste arriba, pero mira que tú eres muy celosa. Hay una justificación. Entonces, ¿eso en el cerebro qué hace? Funciona. Oye, me te doblega de una vez. Claro. Yo recuerdo una vez una señora que tenía estocadas, tenía cortadas, y pasó el tiempo y cuando pasa el tiempo que llega la hora de ella dar su versión, ella dijo que eso fue en el bachillerato. Anda. Para negar todo. ¿Me entiendes? Sí. O sea, son las víctimas más difíciles, las que son víctimas de verdad. Y nuestro país, a nivel de ayuda, de apoyo, está preparado para lidiar con este tipo de casos que estamos viendo uno en particular, pero hay miles de mujeres pasando por esto y siempre su verdugo termina lamentablemente con un resultado no favorable para la dama. Es un tema muy delicado. Es un tema muy delicado porque primero es que el sistema no da basto realmente por la sobrepoblación que hay, pero también existe una gran brecha. Si tú te vas a las cárceles, hay muchos hombres que no precisamente cometieron una falta grave en género, que se pudieron mediar con procesos terapéuticos, con intervenciones adecuadas y puntuales, y están presos, perdieron su trabajo, perdieron su sociedad, perdieron todo. Y quien somete la denuncia le lleva la comida a los fines de semana. Ay, 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 ay. Entonces tenemos un gran problema social en esa área. Es educacional también. Sí, es educacional y esto es un tema vetado. ¿Me entiendes? Aquí no se puede decir que hay denuncias falsas y hay muchas denuncias falsas. ¿Falsas en qué sentido? Que hay mujeres que denuncian y son falsas. Sí, eso existe. Existe y se niega. Someten al hombre y lo manipulan con esto. Totalmente. Hay denuncias falsas de todo tipo. Porque también vamos a hablar algo, hay mujeres agresoras. Muy agresoras. Pero agresoras a nivel Dios. Lo que pasa con la diferencia con la mujer es que, como la mujer no tiene la fuerza física para confrontarse con un hombre, usa mucho la manipulación, la sugestión, las mentiras, las infidelidades, las infidelidades, las infidelidades como mecanismo de castigo, la culpa, o sea, te genera culpa de todo, los insultos, las descalificaciones, la mala publicidad y propaganda, o sea, el abuso financiero y económico que se está viendo mucho, que te estafan y después se hacen la loca y quieren quedarse. El chapeo, el chapeo. Sí, que eso es muy mal, eso es horrible. O sea, son muchas herramientas, porque recuérdate que nosotros somos más emocionales y estratégicamente más manipuladoras y lineares con que ustedes los hombres. Según el parámetro de un hombre violento, digamos en este caso Tecachi, ¿se puede considerar posesivo o inseguro? O no sé si van de la mano. Por el patrón de lo que hemos visto de este caso y de casos anteriores de él con su pareja. Los dos, las dos, porque una persona insegura suele ser posesiva, porque el control es lo que me da la seguridad. Trata en orden. Eso es lo que me da la seguridad y eso es lo que me da a mí la sensación del poder. Entonces, es controlarlo todo y ahí yo te absorbo totalmente. Entonces, eso es un cócter, esa relación es un cócter. Que las fanáticas de ella, en este caso, como es una artista, la van a defender hasta la última, hasta llegar a lo último. Pero pregunto, ¿este patrón se pudiera repetir en sus fanáticas de cómo se lo hacen a mi ídolo, a mi artista? Permito que mi pareja me lo haga a mí, ¿lo veo normal? Más que verlo normal, es que ella es mi representación. Ella vive lo que yo vivo. Ella es parte de mí. Y aparte de todo, ella es mi gran ídolo porque ella salió de donde yo estoy y no he podido salir. De abajo. De abajo. Y eso es admirable y de verdad es muy admirable el hecho, sea como sea, que haya salido. Pero cuando yo soy tan fanática y no tengo un pensamiento crítico, empiezo a defender lo que es y lo que no es. Es indefendible, como dicen. Y eso es totalmente tóxico y deja en tela de juicio el nivel de salud mental que tenemos como cultura, como sociedad. ¿Cómo una fanaticada puede defender conductas que van en detrimento de la propia salud del individuo al cual yo soy fanática? Porque las conductas que esta dama tiene van en detrimento de ella misma. porque ella puede cantar una canción súper exitosa pero cada vez que tiene un improperio y un ataque y un avasallamiento entonces baja punto. Sí, yo entiendo. Ojo, ahora esa es la nueva tendencia. Tú me insultas, yo te insulto. Lo hizo Shakira, Karol G en canciones. Ahí empieza el... Pero fíjate la diferencia. Karol G y Shakira hacen música. Con música. ¿Verdad? Aunque sea metamensaje pero no se van en tú me dice y yo te digo en Instagram. Ah, ok. A nivel de redes. No andan respondiendo a te voy a hacer y tú vas a ver y tampoco tú la ves jalándole los cabellos a otra. Tú no la ves amenazando a nadie. O sea, ellas mantienen su norte de estamos para producir música y todo lo que va a hacer es para producir música. Que es su trabajo. Que ese es tu trabajo. Entonces cuando tú te mantienes en esa línea tú tienes un éxito más garantizado. Dicen que posiblemente Yaelin no haya dado la cara con esta situación porque podría sentirse culpable al ella enviar una ubicación a su pareja que le pide dónde está y para ella salvaguardarse o que está tranquila le manda la ubicación y se da lo que se dio. Pasa mucho con las mujeres de cuando su pareja tiene una situación con un familiar con un allegado por ella tener ese grado de culpabilidad y que usted le podría decir a ella ahora mismo ante esta cámara ha sido este video. La culpa no sirve para nada. Lo hecho, hecho está. Lo que hay que hacer es no volver a repetir conductas y empezar a trabajar desde la sanidad. Sentir culpa eso no te suma. Eso te resta. Te va a dar angustia, te va a dar ansiedad, te va a generar posiblemente baja autoestima en determinado momento y te va a hacer caer en un juego que a ti no te va a convenir. Porque si tú tienes culpa con relación a algo sucedido en el evento del fin de semana, posiblemente entonces tú puedes ser manipulable por él para que tú hagas cosas que él quiera y él entienda que necesite en su proceso. Ay, ay, ay. O sea, que el grado de culpa no puede existir de ninguna manera. No funciona. No funciona. Elimínenla. Interesante conversación con Jaini Batista. Jaini, ¿cómo las mujeres que están viendo esto pueden comunicarse con usted para tener una atreverse a abrir? Ya que hemos hablado tanto de ir donde un profesional de la materia, ¿cómo pueden hacerlo? Mira, todas las mujeres y hombres también que estén pasando por situaciones de malestar con su relación de pareja, angustia, celos, posesión, impulsos incontrolables o que estén en el lado opuesto donde se sientan hostigados y castrados, pueden ir a buscar ayuda a cualquier psicólogo que ustedes consideren que sea de su empatía y su respeto. En el caso de nosotros, nos pueden ubicar en Salud Psicológica sin P por Instagram y al 849-205-6600 y le brindaremos toda la atención del lugar. De paso, Luis, hoy que estamos aquí y a pesar de que falta mucho tiempo, yo tengo un taller de pareja donde vamos a hablar de dónde sacamos esta necesidad de elegir pareja y las parejas que tenemos. que será el 11 de noviembre será en el Centro de Salud Psicológica en Gascuet, calle Hermanos del Igne 208 y estén atentos a las redes que vamos a publicar todo para que guarden su cupo a tiempo. Bueno, esperamos que esta conversación de este podcast haya servido para mucha gente, tanto para hombres como mujeres que quizás necesitaban escuchar esta conversación. Gracias, Aini. A ti. Y a toda la gente por haber estado viendo esto a través de mi canal de YouTube. Luis, me incorporan hasta un próximo episodio. Gracias por haber estado con nosotros.